Este capítulo es presentado por mi querido libro Corte de Cinta si te gusta lo que hago, amarás mi libro, dejo mis datos de contacto para quien quiera comprarlo el día de hoy veremos un viaje y di vuelta desde Santiago a Rancagua en el primer bus eléctrico de Tourbus y también de Chile, en el segmento interurbano por supuesto en Santiago usamos el terminal Alameda y en Rancagua el terminal que tiene Tourbus en calle O'Carrall ambos exclusivos de esta empresa, la vuelta completa son 172 kilómetros mi bus saldría desde el andén 11 del terminal Alameda, gran parte de este terminal recibe a los distintos servicios de Tourbus y algunas otras empresas del holding de transportes que tiene Tourbus esto es una panorámica del terminal, Chile es el primer país de América en tener un bus eléctrico para trayectos interurbanos, este bus fue presentado en enero de 2019 y la electrolinera o módulo de carga de este bus se encuentra en la entrada del terminal no es muy difícil de ver la unidad, la electricidad es prevista por COPEC VOLTEX que es la división de COPEC para electromóviles por ahora, todos los buses eléctricos interurbanos de Chile son este modelo chino Kinglong 6130 traído por Vivipra, ya a más de medio año desde su puesta en marcha todavía sigue siendo el único bus eléctrico que se ocupa para transporte público los otros buses eléctricos que se han comprado este modelo los tiene Tandem que es la división industrial de Pullman Bus y se ocupan para transporte privado principalmente transporte personal a las minas aunque lo veremos en la ficha más adelante, esto es una breve muestra del interior del bus el bus lleva unos 50.000 kilómetros a la fecha, tiene radio panel electrónico, transmisión automática, aunque no estaba encendido también tiene cámaras de seguridad y para maniobras de retroceso además de que tiene información sobre la carga del bus, la autonomía que le queda, entre otros valores el bus estaba cargando en ese momento, está el tacógrafo propio de Turbus el cual da los datos del conductor que realiza el servicio, el turno y también el servicio que realiza la máquina y bueno, tenemos otros botones clásicos de los buses, aire acondicionado, luces de interior, suspensión, etc. en cuanto al salón, el bus tiene 44 asientos categoría clásico, los cuales son de Felpa el bus tiene aire acondicionado, puertos USB, WiFi, también el sistema de Turbus Play aunque como iba concentrado en el viaje, no probé esto último y al final del bus hay un baño, el bus tiene un poquito más de 12 metros de largo yo estuve en la inauguración del bus y ahí tuve la oportunidad de conversar con Enrique Vásquez quien es el conductor titular del mismo, hace tiempo que quería visitarlo y justo se dio la ocasión para ir a Rancagua así que coordinamos y lo acompañé a hacer el trayecto de ida y vuelta aparte de que cerramos los viajes con una gran entrevista que no se pueden perder de ida hacia Rancagua nos fuimos completos, pese a que es un viaje corto es probable que vean varios capítulos en distintos buses haciendo este trayecto esto porque hay muchas empresas, hay buses a cada rato, se mueve mucha 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 gente y hay muchos modelos de buses, esta vez salíamos con horario de 15.15 horas el bus no tiene separación de cabina, así que es bastante fácil poder disfrutar del camino y de los paisajes si compra los primeros asientos, afortunadamente nos tocó un día soleado bien lindo pues la semana anterior estuvo nublado casi todos los días y hacía frío también por ser un bus eléctrico algo distintivo, es que es sumamente silencioso además de tener una gran aislación acústica con respecto al exterior acá ya vamos entrando a la autopista central que es la carretera Panamericana que cruza todo el continente como siempre quedan invitados para ver el sitio web www.administracionintransportes.cl ahí podrán ver más sobre mi libro, todos los capítulos de Andon Bus, de la serie Andon Micro, reportajes de transporte público, entre otras cosas cada asiento tiene el cinturón de tres puntas y aparte también uno queda cómodo en ellos, así que muy bueno y bastante seguro los puertos USB del bus están en la parte de arriba junto con las luces de lectura yo aproveché de cargar el teléfono, también en Instagram tengo una foto con este bus cuando lo presentaron por primera vez es todo un gusto ver cómo progresa nuestro transporte público del trayecto tuvimos un poco de taco dentro de Santiago, pero después ya se volvió expedito una parte notable es el Cerro Echena en San Bernardo que lo convirtieron en parque así que ahora se ve mucho mucho más bonito ya por acá vamos cruzando el puente del río Maipo, uno de los principales ríos de Santiago y desde donde viene gran parte de nuestra agua potable este servicio es relativamente directo y mucho más si el bus va completo el trayecto no es muy largo y por varios pasajes se logra ver algo de la cordillera de los Andes eso es lo bueno de vivir en un país angostito, tienen la costa y las montañas a una corta distancia la mejor parte para ver y sentir cómo acelera el bus es la salida del control de carabineros en angostura aquí siempre los buses dejan la nómina de pasajeros algo que distingue al bus eléctrico es que la aceleración es de forma continua no es escalonada como los buses con cambios manuales aparte de que como el motor es eléctrico desde el principio ya se entrega la máxima energía al bus para moverse lo que le da una salida bastante ágil, algo que también es notable de angostura de Páinés es el lugar mismo se le llama así porque el valle central de Chile en algunas partes está cruzado por algunas montañas que son los cordones transversales que se le llaman, unos brazos de montañas que salen desde la cordillera de la costa y justamente angostura es como un pedacito entre los cerros donde todavía existe el valle entonces el valle queda reducido a un paso bastante estrecho hoy la carretera está cambiada, no se nota tanto, partieron algunos cerros para ensanchar la zona del peaje pero quienes la conocieron antes sabrán que es una zona que era bastante angosta el peaje nuevo también tiene pagos sin contacto y conserva el peaje manual esto es la angostura que les decía, el camino se va por esta parte entre los cerros y también está el túnel aunque ya no se ocupa mucho no se nota tanto por el ángulo y el reflejo de la ventana, pero vamos bordeando el río angostura por acá también pasan las vías del metro tren que va a Rancagua y es una de las partes más lindas de ese trayecto y ya estamos en la región de O'Higgins, donde la capital regional es Rancagua, nuestro destino a un costado se puede ver el casino, el cual abrió en 2008 y ahí se hacen varios eventos, vienen artistas, entre otras cosas por supuesto, como está cerca de Santiago, es uno de los casinos que pasa más lleno la zona de O'Higgins tiene hartos viñedos, toda la zona central de Chile es conocida por ellos y sus vinos algo que conversamos fuera de cámara con Enrique es que el público es más o menos el mismo desde hace varios años en sus horarios, él lleva unos 6 años trabajando en Santiago-Arancagua en la mañana desde Santiago, varias personas van a Rancagua porque trabajan en la mina El Teniente que está en la cordillera, El Teniente es la mina subterránea de cobre más grande del mundo de vuelta en la mañana viajan los universitarios que viven en Rancagua y que estudian en Santiago el bus se queda cargando y ahora en la tarde algunos de esos jóvenes universitarios y otras personas que fueron a Santiago a hacer trámites, vuelven a Rancagua uno pensaría que por ser un trayecto corto y tener buses a cada rato el público se iría rotando mucho pero él me comenta que las caras se van repitiendo en general en el mismo horario el viaje fue súper tranquilo y ahora vamos entrando a Rancagua la Panamericana se salta a esta ciudad, hay un bypass, entonces acá vamos entrando a la ciudad por el acceso para entrar a Rancagua Rancagua es una ciudad con unos 230.000 habitantes y aparte del terminal que tiene tour bus en la ciudad también el bus va haciendo otras detenciones dentro de la ciudad ya llegando al terminal no va quedando mucha gente, algo se puede ver de los asientos de este bus Kinglong en Rancagua había algo de taco en ese momento, situación que yo aproveché para mostrarles el baño porque me quedo pendiente mostrárselos el baño es un poquito chico pero es funcional y justo cuando estaba en el baño entramos al terminal que tiene tour bus en la ciudad finalizando esta primera parte del periplo les hice una ficha con información del bus, atentos con el horario porque va a ir cambiando de acuerdo a cómo avancemos con la información esta unidad recibió la numeración 3000 en tour bus, fue inscrita en febrero 2019 y corresponde a un modelo de fabricación china Kinglong acá tiene hartos buses en Chile y el desempeño de los mismos ha sido bastante bueno a fines del primer semestre 2019, tour bus se registraba una flota de 727 buses según el ministerio de transportes el interior ya se los mostré, pero acá tienen el mapa de asientos por si acaso si lo buscan en venta web les aparecerá como clásico eléctrico distinguiendo los de los otros buses que realizan el servicio de Santiago a Rancagua aunque eso sí, tour bus está haciendo un nuevo sitio web y en ese nuevo sitio web, si ustedes lo buscan, ahí no les va a salir como clásico eléctrico sino que solamente sale el horario en cuanto a horarios, obviamente puede estar sujeto a varias condiciones el bus tiene unos horarios de lunes a jueves que son los que vieron antes otro horario de viernes, otro horario de día sábado y otro horario de día domingo y también, aunque esto es generalmente fijo, también puede cambiar a veces el bus va a capacitaciones y eventos, a mantenciones por lo general, el bus trabaja dos vueltas, una en la mañana y otra en la tarde en el rato en que no está andando, el bus se encuentra en Santiago en el módulo de carga y generalmente lo pueden ver ahí, salvo que pasa algo muy extraordinario en cuanto a características técnicas, igual con Enrique al final vamos a hablar de eso pero en resumen, el bus tiene una autonomía para 250 kilómetros tiene frenado regenerativo, es decir, que cuando va frenando va recargando sus baterías tiene una potencia máxima de 469 caballos de fuerza que es bastante mayor que la versión diésel más potente de este Kinlong equipada con motor Cummins y también es mayor que todos los motores que se usan en los buses de dos pisos actualmente en Rancagua, la mayoría de los buses llega al terminal O'Higgins este no es el caso de Tourbus, que tiene un terminal propio cerca de la estación del tren el terminal tiene varias gráficas aludiendo a este bus eléctrico y es como la gran novedad de la ciudad al igual que en la ida, el bus también sería completo aunque no todas las personas subieron en el terminal yo fui uno de los primeros pasajeros en subir y me fui en el mismo lado de antes y algo bueno de que lo hayan puesto a Rancagua es que el precio es relativamente barato 2.500 pesos, que es lo que me costó este pasaje, son menos de 4 dólares, o sea, barato, barato la gráfica del bus es bonita para Rancagua, Tourbus manda una mezcla de varios buses hay buses de dos pisos en Modasa Zeus hay G6 de Marco Polo, también en buses de un piso hay unidades Marco Polo Paraíso 1200 G7, Viajo 1050 G7 buscar de un bus 380, salen buses a cada rato, generalmente cada 10 o 15 minutos dependiendo del horario, así que hay harta variedad una de las razones por las que fui a Rancagua es algo que me tiene muy muy feliz un pasito más en mi carrera de escritor pues recibí las copias de mi segundo libro no está en la venta, pero no deja de ponerme feliz la familia de Edna quería hacerle un regalo por su cumpleaños número 90 y qué mejor regalo que hacer un libro con toda su vida así que es algo que disfruté muchísimo la fui a entrevistar allá a Peñas Blanca fue muy lindo compartir con la familia, conocer su historia me encanta compartir y conocer acerca de la vida de las personas de sus experiencias así que como si no bastara con el bus eléctrico también estoy muy chucho con ver este libro terminado fue un trabajo hecho con mucho cariño así que un saludo gigante para toda la familia de Edna y de Señora Maruja y que lo pasen increíble y que también ojalá que nos podamos ver en algún otro momento aquí ya vamos saliendo del terminal de no ser por este bus eléctrico ¿qué bus habrían elegido ustedes para viajar entre los que se ven ahí? lo pueden dejar en sus comentarios en cuanto a la ciudad misma yo no conozco mucho de Rancagua pero sí puedo recordar una anécdota con cariño un profe de la U, don Héctor Caviedes que me hizo clase de geografía recientemente falleció lo recuerdo porque él nos llevó en tren a una visita en terreno para conocer el Pucará de la Compañía en un cerro que está en Graneros un poquito al norte, cerca de Rancagua esto es un vestigio inca y es uno de los que se encuentra más al sur no mucha gente sabe que los incas llegaron a estas zonas en el camino lo vamos a ver fue una visita muy linda también fue una de las primeras veces que estuve subiendo un cerro fuera de la ciudad y fue uno de mis momentos más lindos en la universidad uno de los que más disfruté yo sé que lo he comentado en otras veces pero de verdad que me alegra mucho que disfruten esta serie desde niño que quería ser profe de historia y geografía la vida profesional me llevaba a otros caminos pero siempre es un placer no solamente mostrarles mis viajes o los buses que son cosas que me gustan sino que también compartir historias algunos datos que se vayan aprendiendo algo nuevo algo que es un poco diferente es que el tourbus va recogiendo pasajeros en varios paraderos dentro de Rancagua en cambio, las otras empresas pueden salir desde el terminal O'Higgins y solo recogen en cruces no sé si es que hay la mayoría de los viajes que me ha tocado son más directos por ahí se ve un Rota H entrando a Rancagua antes de entrar a la carretera justo nos tocó ver los últimos rayos del sol día después el sol se escondería detrás de la montaña de la cordillera de la costa y ya nos empezamos a despedir de Rancagua de fondo se ve la cordillera de los Andes pensar que hay gente que hace este viaje todos los días y a cada rato ahora en el caso de los universitarios afortunadamente también hay universidad en Rancagua la Universidad O'Higgins abrió sus puertas hace unos poquitos años y también sumó otra sede en San Fernando antes de eso la gente tenía que ir sí o sí fuera de la ciudad para estudiar alguna carrera universitaria ese cerro que se ve relativamente cerca del camino y que ya tiene la sombra es el cerro grande de la compañía uno de los cerros isla de la zona y en la cima se encuentra el pucará que les mencionaba en mi recuerdo universitario en el profe Héctor la vista desde el cerro es bonita porque se ve puro campo todo en este valle es puro campo y es bacán porque yo creo que no toda la gente que hace este trayecto ha subido ese cerro de verdad que es súper lindo siempre uno tiene que tratar de dejar una huella en las personas una huella positiva, digamos a medida que avanzábamos veíamos viñedos, también la tardiva cayendo aquí ya vamos pasando por el casino y el hotel que está en el límite regional dentro de la comuna de San Francisco de Mostazal para entrar en la llamada angostura de Paine mientras tanto una joven vendía varios pastelitos tradicionales a los pasajeros el resto del trayecto fue expedito varias personas fueron durmiendo yo me fui escuchando música y grabando lo lindo es que pese a que todos los días el sol se esconde siempre los atardeceres son diferentes esto es el puente del río Maipo estamos entrando en Santiago ya como eran más de las 6 de la tarde mucha gente sale de Santiago y ya pueden ver como estaba el otro lado de la calzada muchos autos, muchos camiones todo lleno los tacos también se dan en otras avenidas de la ciudad como es el caso de Américo Vespucio la cual pasamos por arriba la ciudad de una forma poética se ve como una alfombra de luciérnagas algo chistoso de Tourbus es que tienen un recinto aledaño al terminal entonces los buses se pueden ahorrar los tacos a través de una calle interna que hay en la propiedad de esa manera, en vez de hacer el taco típico para acceder al terminal los buses de la empresa toman esta calle interna y salen directo a la entrada del terminal Alameda es bastante útil cuando el tráfico del lugar colapsa que es algo que sucede espero que hayan disfrutado muchísimo del viaje de este capítulo y no se despeguen porque falta la parte más entretenida que es la entrevista con Enrique no todos los días van a poder escuchar una conversación con el primer conductor de un bus eléctrico interurbano en Chile en lo personal estoy muy contento muy contento con cómo se dio todo ya es un lujo poder andar en un bus eléctrico hay que pensar que en estos Chile es pionero y más encima aparte de ser testigo de los avances de la tecnología y del transporte público tengo el gusto de poder documentarlo algo que desde chico lo he hecho pero no solamente me quedo yo con esos archivos sino que también los comparto con ustedes y también afortunadamente he conocido gente aquí que le gustan más o menos las mismas cosas así que volver con mi segundo librito bajo el brazo ya estar en camino de escribir un tercer libro poder conversar con Enrique poder tomarle fotos a este bus poder conversar con él acerca de su vida sus experiencias son cosas maravillosas realmente me considero muy 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 afortunado bueno, como siempre recuerden que pueden suscribirse comentar y compartir además de seguirme en las redes sociales que salen en la descripción o en el final de cada video pueden apoyarme comprando el libro corte de cinta y agradecerles la sintonía como siempre ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo agradecer también a Enrique por la buena banda y la disposición porque después de hacer este viaje esta vuelta nos quedamos a conversar harto rato y hicimos esta linda entrevista para ustedes así que gracias Enrique por su buena banda que estén muy muy bien y que lo sigan disfrutando ¡Chau! Hola, mi nombre es Enrique Vázquez conductor del bus eléctrico del bus y compartimos hoy la experiencia con nuestro amigo sí, aquí estuvimos aquí estuvimos para que viera cómo fue el funcionamiento del bus y la suavidad que tiene y yo pienso que le encantó la vuelta a Rancagua que vimos en este día y es verdad muy muy buena fue una experiencia buena y positiva claro ¿cómo te sientes conduciendo este bus eléctrico? yo también un orgullo acá en primer lugar de ser destacado para conducir el bus y todo todo el tema acá de que te eligieran para para poder conducirlo y aparte de eso una experiencia bien bien halagadora para uno porque es el primer conductor de Sudamérica trabajar un bus eléctrico interurbano ya que acá había buses urbanos pero somos innovadores en cuanto a la empresa en el sentido del servicio interurbano en un bus eléctrico así que seguimos siendo vamos a contar yo hasta el momento que seguimos siendo lo único en ruta con un bus eléctrico porque todos los otros vehículos son de faena servicios privados así que un orgullo y muy contento con él bueno igual fuera de cámara Enrique es apasionado por el tema así que yo creo que más chucho todavía con el hecho de conducir este bus sí se refleja en el tema como el bus que anda todo eso y la preocupación que hay detrás de él y lo otro que se ha instruido mucha gente que este mundo era desconocido para muchos cuanto para mecánicos eléctricos y también para bomberos que hace poco también se capacitaron que fueron capacitados por profesores de línea acá y gente profesora de Vibra también y así que fue bien también bonita la experiencia con gente con los bomberos de la quinta y sexta región y fuera de eso también tuvimos otras capacitaciones con gente de la autopista así que se han compartido harta vivencia bonita en este tema del bus eléctrico porque contextualizando no es lo mismo atender una emergencia de un bus diésel que un bus eléctrico no por ejemplo se buscaron las alternativas que habían porque lo que fuera más propio para distintas compañías de bomberos porque no todas contaban con los mismos recursos para poder apagar un incendio de un bus eléctrico así que fue pero una oportunidad bien bonito esto ¿cómo recibiste la noticia de que te iban a pasar el bus eléctrico? y el tema de la capacitación porque me imagino que te capacitaron un montón para conducirlo esto se supo más o menos antes del fin de año y fue en el fondo un desafío porque los ojos iban a estar expuestos en ti eh habían hartas responsabilidades que también me lo hicieron me lo preguntaron gente de prensa cuando fue la inauguración del bus cuando me tocó el primer viaje inaugural hacia Rancagua con la ministra de transporte la ministra de energía y pero no sé me puse todo el empeño y todo lo que uno ha sabido allá con los años y desarrollamos esas prácticas para tratar de que saliera todo bonito y todo de primer nivel para la inauguración en los viajes iniciales ¿y tu familia que ha dicho se han subido al bus contigo? sí sí han viajado vino a conocer hace poco mi mamá mi hijo tengo un bebé pequeño y también le fascinan los buses para la sangre el tema pero siempre es como de familia siempre hay quien le gusta el tema imagínate que mi mi familia mis abuelos por ejemplo son de parte circense mi abuelo mis raíces son de mi abuelo y son circenses en la familia por parte de mi papá después mi viejo fue como el innovador en cuanto a su familia mi papá era profesor ya y le dio un vuelco a su a su familia en cuanto a la a estudiar y todo el tema y de la familia mía ya veníamos de profesores y yo lo único loco por las tuercas por el por el trabajar en teniendo las capacidades para poder estudiar y todo el tema y y me metí de lleno en el conducir pues era algo que no sé como una anécdota pequeñita que mi papá me vino a ver acá y es algo personal y me dice que él se sentía orgulloso porque yo realizaba algo que él sabía que era como como que era tu sueño también y era pleno en mi corazón el tema de que desarrollaba algo que a mí me encantaba siendo que mi familia son profesores abogados y yo el tuerquero de la familia y los pasajeros que han comentado del bus sabes que las personas que más por ejemplo han halagado son las personas mayores gente de Rancagua lo que pasa es que la gente joven ya se criaron ellos con el metro con cosas electrónicas y que la gente mayor para ellos era como una nave espacial y lo otro que se tomara en cuenta la ciudad de Rancagua porque viene gente yo transporto mucha gente de trabajo y todo y la gente hay gente de campo también en Rancagua aquí hay gente de campo que que va y hace sus viajes a Santiago y todo y yo lo felicito por realizar un servicio en un bus que no contamina y todo ellos son como los que más han halagado el bus enrique ¿cuánto es la autonomía que tiene este bus? el bus tiene autonomía 250 kilómetros y más o menos gasta en una vuelta el 50% de la carga más o menos se demora en carga en el día 2 horas 50 y en la noche la carga dura 6 horas es bueno de fuera de cámara estamos viendo que el cargador tiene cargador día y cargador noche claro están regulados los kilowatts que entrega por hora el cargador y eso hace que también sea un consumo más bajo de energía al no cargar en una forma tan rápida tan potente ¿hay muchas diferencias con respecto al bus diésel? para la conducción no no mucho se asemeja a un bus automático y la diferencia más la siente el pasajero en cuanto a la suavidad no tener tirones ya que no cuenta con caja de cambio el bus más o menos tiene una salida pareja ¿no? no y el otro que es bien ágil el bus claro tiene una reacción rápida y todo y el bus cuenta con 10 packs de baterías que son baterías de litio y cada pack pesa 200 kilos son un pack de 36 celdas un pack de baterías y eso te da un promedio de 2000 kilos en baterías ¿y eso está todo ahí atrás? está compartido ah, ya está distribuido está distribuido cosa de que te den los pesos para para la romana y más o menos asemejarlos a un bus normal en un bus normal tú tienes el motor más peso del estanque petróleo y todo eso y esos pesos están nivelados con 6 baterías en el centro donde el compartimiento que era la litera ahí van 3 a cada lado y después van 4 en la cola 2 a cada lado y con eso hacen los 10 packs y eso es lo que te da la autonomía de los 250 kilómetros aparte de Rancagua igual han ido a otros eventos han ido a Riña a Valpo ¿cómo has aportado el bus con pendiente? hemos recorrido harto y por ejemplo te ayuda harto el tema de frenos con pastillas tiene control EBS y lo otro que el motor eléctrico fuera de entregarte la potencia al soltar el acelerador se convierte en un inversor eléctrico empieza a cargar corriente al invertir la la carga te te ayuda a frenar el bus yo creo que lo notaste si fue el frenador regenerativo y el bus empezaba a frenar solo así que y más o menos un promedio que recupera de carga un 10% de Santiago del Paraíso no solamente con la baja solamente con las bajas en las cuentas y todo eso y es como bien simple y bien sencillo el tema lo tomo yo en la parte eléctrica porque cuentas con las baterías después pasan los distribuidores de corriente que eso te 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 sube el amperaje pero te baja el por decirte el las 10 baterías te dan 500 y algo de voltaje al llegar al inversor se divide a la mitad y te hace la corriente trifásica 360 y tanto kilovat y pero el amperaje se mantiene el amperaje la resistencia de las baterías y así que es como bien simple no sé si te ha tocado una ocasión ver un auto de un niño de su auto batería si es algo muy parecido es más grande pero es lo mismo una analogía más grande pero es algo muy parecido que después de los de los distribuidores de corriente y todo este tema pasa al motor eléctrico la señal del pedal y del pedal un cardán y del cardán la corona la rueda y eso es el fuego eléctrico a ver si ahí te muestro la la carga que llegó delante partimos con un 95% y ahora está con un 48% después de haber dado la vuelta arrancamos y acá te muestra distintos voltajes puede ser que el voltaje que tienen las 10 baterías los 591 voltes y y acá la temperatura que tienen los distribuidores de corriente acá tiene el voltaje porque el sistema eléctrico te funciona con 24 volt igual que un bus convencional y ahí te muestra la carga que tiene el voltimetro los 24 volt la temperatura que tiene el sistema de distribución de corriente porque trabajan con refrigeración esos sistemas una base de coolant y un depósito y ahí te marca la temperatura acá están los estanques de aire de los dos estanques su velocímetro también es con bar y todo lo que son los ejes es igual que un bus convencional no varían en cuanto los ejes van a tomar el metro bueno, si llegaran hasta aquí ojalá que hayan disfrutado mucho de la entrevista esto era el panorama en los andenes hay un bus que va vía alemana y todo el resto de buses que se ven van a Rancagua incluyendo uno directo a Machalí finalmente esto es otra panorámica del terminal Alameda el bus estaba en el cargador se subió gente de la empresa y aproveché de grabarlo con los nublineros encendidos una de las cosas positivas de hacer lo que hago y de tener el blog y de tener este canal es que puedo abordar el tema con una profundidad mucho mayor que los medios de comunicación normales porque yo me dedico a esto un gran saludo para todos que Dios los bendiga que estén muy muy bien y bueno yo me fui a la casita en metro así que nos veremos en otro capítulo más chau, que estén muy bien